¡Muy buenas hackings! Hoy les mando un nuevo vídeo de Conan Exile Y estoy en el coliseo Madre mía Vamos a sentarnos... Uy, habéis visto algo ahí de rojo ya, ¿no? Ya sabéis que puede pasar aquí en este vídeo Que puede ser muy épico Porque voy a intentar combatir a dos de las bestias más fuertes de Conan Exile Segura... No sé quién... Yo creo que una de las dos va a ser la más fuerte, pero... Vamos a ver... El uno contra uno puede ser que gane una Pero luego vamos a ver qué pasa Porque voy a hacer una pequeña de mis locuras de estas que hago yo en la batalla de coliseo Así que espero que os mole Y ahí tenemos a la bestia que habéis visto antes de rojo, madre mía Es el dragón rojo Que es una de las más grandes Yo creo que es el segundo más grande que hay ahora mismo De los monstruos Y es súper fuerte, que te revienta de cuatro golpes contados Así que lo voy a enfrentar a... Ahora veréis Ahí va la otra bestia ¿A cuál más fuerte? ¡Madre mía! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ostras! Peleón, peleón, peleón épico Peleón épico, ¿eh? Peleón épico ¡Madre mía! ¡Guau! Si es casi el doble, ¿eh? Vamos a ver cuál mete más Esta pelea, la verdad, que es súper... Súper épica Porque yo creo que... Aquí se va a ver quién es la bestia más fuerte de Conan Exile ¡Madre mía! ¿Cómo se levanta? ¡Pero qué locurón! ¡Qué locurón! Vamos a verlo de más de cerca ¡Pero qué locurón! ¡En serio! ¡Madre mía! ¡Uf! El coliseo estrena la batalla de bestias Yo creo que... ¿Vosotros quién creéis que va a ganar, eh? Yo sé ya de uno que creo que va a ganar El rojo Como es rojo no se le ve mucho la sangre Sí, sí, ya se le ve sangre ahí en la panza ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Vamos! Ni siquiera un poco empanado Es más lento, mucho más lento El... El esqueleto, el no muerto Ya con un dead Pero el rojo mete más rápido Más veces Lo que pasa es que yo creo que el otro Con que meta un golpe Mete cuatro del otro Ya, mira, mira, mira Fijaos, fijaos Fijaos porque... Está aguantando, eh El rojo Yo pensaba que iba a aguantar menos El rojo, la verdad Eh, yo pensaba que ya moría, eh Hacen los mismos ataques, si os fijáis Porque es el mismo monstruo No más que el... El un dead Más grande Mira, los dos Los dos se levantan Pero qué cojones Cómo mola tú Mira qué guapo Mira, otra vez se levanta Y justo se me va a hacer de noche Muy bien Para que se vea toda la pelea Me cago en todo No más que se vea rápido Venga, 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 venga Venga A este día que se vea más luz Madre mía, madre mía Fijate, fijate el monstruo Qué increíble Increíble Pero es cierto Increíble Pero es cierto Mira, se queda más empanado En un dead De este Pum Joder, sí que aguanta El rojo, ¿no? Cojones A ver si tiene algo de sangre Este, el esqueleto Mira, cómo se levanta Uff Joder Cómo ponerse cerca de esto Es increíble Pero es cierto Mira, mira Está sangrando también El esqueleto Guau, pero este ya está Todo reventado Mira, aquí se me va a la luz Guau, está todo reventado El rojo, eh Está súper Reventado Vamos Madre mía Aguanta muchísimo, eh La verdad que yo no aportaba Que aguantara tanto tiempo Este rojo Uff Uff Tiene como el ataque Este que se levanta Y muerde Luego tiene el zarpazo Y a ver si le vemos Algo más Zarpazo izquierdo Zarpazo derecha Y el Este que es el mortal Que me queda con todo Se engancha Y te deja fino Pero cómo aguanta Increíble, eh Increíble Ahí van los dos No se supone Que no lo ha tocado Ahí sí Este sí lo ha tocado Madre mía Vaya dos fieras Mira, mira, mira Unzón Y qué locurón Joder, pues sí que aguanta ¿No? El Rogelio este Ahí está Rogelio Sangrando hasta la muerte Eh Lo que pasa que El otro se le ve menos sangre Tiene que estar muy reventado Para que se le vea Mucha sangre a este Y yo creo que no se le ve mucha Mira cómo aguanta Lleva las espinas Algunas con sangre Pero veis que Mira cómo está este Está todo reventado El rojo ¿Por cuál apostáis? Yo creo que ya hay Un claro ganador Ya, eh Pero Pero yo no he apostado Que aguantara tanto Como está aguantando Mira, mira, mira Mira Qué increíble Uf Que me pongo a ayudar Es muy, muy lento Es muy, muy lento Ahora la ha metido Otra zampaza Rápido, eh Pero que no muere El rojo este ¿Por qué? ¿Cuándo tiene que sangrar? Ahí va, ahí va ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! El porno ese roto Bueno, ahí se pudieran romper Los Los Por parte de los cuernos O algo Ahí estaría guapísimo Madre mía, el grito que ha pegado No, mira Ya tiene la cola roja, eh Joder, pues se le está bajando vida, eh Yo pensaba que iba a haber Más diferencia entre uno y otro Pero Pero le está metiendo candela Entre otro dragón, eh Increíble Uff Mira la que le está metiendo Ah, se supone que le ha dado Pero no En realidad no le ha dado el zampazo Cuando se levantan Yo creo que es como si estuvieran ahí De todas formas No muere, eh No muere el rojo Joder Pues también hay que llevar mucho cuidado Con esos rojos Yo sabía que tenías que llevar cuidado Pero es que Tienen muchísima vida, eh No sé si las han subido ahora En la última organización o qué Pero yo pensaba que tenían menos vida Joder Este, el esqueleto Sabía que tenía muchas Pero es que el rojo Madre mía, increíble Increíble La pelea eterna, eh Yo pensaba que iba a durar Yo no sé, un par de minutos Pero está aguantando Están aguantando los dos Vaya dos fieles Eh, suena por ahí a piedra también Que me están reventando el coliseo Me lo veo venir Que ya el otro me rompió una pared por ahí Y ha tenido que volver Que reparar y todo Eh Hasta el pato se mete Uno Una Un, dos Un, dos Un, dos No, este se decide levantarse Ahora este también Uh, si le ha dado, sí Este también le ha dado Pero no muere el rojo, eh Joder ¿Te imaginas que gana el rojo? Al final Si sería la leche Estoy pensando que es que El esqueleto es el más fuerte De todo lo que hay aquí Pero Pero Al parecer El rojo Tiene mucho que decir, eh Increíble Mira, mira Está aguantando muchísimo Pero si llevaba muchísimo de sangre ¿Cómo puede ser que aguante? Yo creo que este ya es el definitivo No puede ser Eh Pero pensaba que había muerto el esqueleto Mira, ha muerto la sangre que lleva el rojo Fijaos toda la sangre que lleva el rojo Claro, el esqueleto es que le tiene menos partes de sangre Pero Aún así también tiene Madre mía Madre mía Madre mía Ahí está Ahí está Ahí está Ahí en primera fila estamos En primera fila Pero mira lo que no muere el tío Coño Como gana el rojo Ya digo yo que Va a ser la leche Una sorpresa auténtica Ya sabemos que es un más rápido pegando el rojo Pero El esqueleto es que quita Yo creo que el doble o más Esa es la vida que tiene cada uno Lo malo que no podemos ver en la vida Y todo eso Que tiene cada uno el daño Y todo eso Es muy guay saberlo Fijaos que yo Bueno, no creo que sorprenda No creo que sorprenda al rojo matando a él No lo creo Si hay alguien que apueste por el rojo Yo no apuesto No apuesto A ver, como gana el rojo Y alguien que apuesta por el rojo Ya tenéis que echar la lotería o algo Ya os lo digo Joder Ya se han quedado un poco empanadillas Ahí los dos Aprovecho para decir Que han puesto una actualización Bastante grande Lo que pasa que Conan Como no meta algo grande de criatura Aprende el mapa o algo La verdad que se está quedando un poco atrasado Yo menos más que me he hecho el coliseo este Para hacer batallas bastante guapas Pero por lo demás No hay mucho ya que hacer Porque si habéis visto mis vídeos anteriores Yo tengo ya todo lo de PvP hecho Prácticamente Solo me falta PvP Pero es que PvP La verdad que es que no es muy Muy divertido el PvP en Conan Le falta un algo ahí Le falta meterle ahí la catapulta o algo Porque si no nos mola No nos mola mucho la verdad Ahora mismo el PvP Me gustaría hacer una serie Pero es que Sé que no va a ser muy apoyada La verdad Eso es lo que yo creo Aparte que hay poco que hacer En PvP Como digo Pero mira madre mía Pero estoy quedando flipado Que no acaban No acaban Pero que cojones Cuanta vida tiene estos monstruos Las bestias épicas de Conan Exile A ver si meten otra Para que le haga frente a estos dos No Los dos gigantescos Esto Tienen que meter una Que meta caña también Como esto Madre mía Pero es increíble El rojo lleva sangre ya Hasta Que le falta por tener sangre En los cuernos Porque es increíble Lleva con esa sangre Ya un rato Lleva mucho tiempo Lleva Es lo que dura el vídeo Pero Lleva bastante ya Mira ya Las espinas tienen sangre Antes creo que no lo tenía Se queda muy empanado El hombre a verte Cuando se levanta Flipando Cuando se levanta El no muerto Un zarpazo Y le da tiempo a dele dos veces ¿Eh? Le da tiempo a dele dos veces El rojo Mientras que el esqueleto Le da una con mucho A ver Cuando hace eso ya es más lento Pero Pero es mucho más lento el esqueleto Pero es más grande también Es como el doble mínimo O el triple casi Así que mira Ese golpe es letal Cuando haga eso Teneis que hacerlo hacia atrás Que no os toque Porque os revienta Ponerse boca A ver si se afana Miran de pegar más gritos O algo Estaría igual Ahora hay como calmado Ahora está haciendo De la derecha ahí Algo que no sé Sonido ese que está haciendo Vamos a ver si este vídeo Llega al menos a 100 likes O algo Si te acercas a los 100 likes A ver si hago otra batalla Ahí épica De animales Criaturas bestias Con esclavos O no sé Que hacer la verdad No es mi idea Si no Creo que tengo unas cuantas ideas yo Pero si me podéis dar alguna idea más Por comentario estaría guay Yo sé que hay algún suscriptor Que es fiel ahí Que siempre me está dando ideas Ahí está Ahí está Venga venga Si es que no puede ser Que esté aguantando tanto El rojo este Pero rojo rojo helio Rojo rojo helio Dura mucho ¿Eh? ¿Ya lo? He pensado que morían ya Hace algunas veces Unos movimientos muy raros Que no mueren ¿Eh? ¿Son inmortales? Son inmortales estos bichos Mirenlo Pero muchachos Dale más rápido Venga Si yo creo que tú puedes Esqueleto Tú puedes Esqueleto Tú puedes Tú puedes Esqueleto Vamos Y los botines Reventado ¿Cuántos rounds sería? Madre mía Esto es un combate A ver A los dos bestias Ahí de pie Como mola Cuando se levantan Los dos a la vez Eso pasa pocas veces La verdad Ahí está Lo falso Es que no le da En realidad El pequeño Al grande Parece que no le toca Pero si le pega Ahí está Ahí se levantan Los dos a la vez Otra vez Daría muy guay Mala miniatura Los dos ahí De pie Madre mía La verdad Que tiene un mérito El de la izquierda El rojo Ahí va Ahí va Ahí va Madre mía Madre mía La bestia parda Ahí va Ahí va Ahí se levanta La otra Fijaos que se levanta Y aún así Es un poco más alto Que el otro Ahí a cuatro patas No es que cuando se levanta Es que en la calle Es de alto Casi como el coliseo Es increíble A ver Está duro con muchísimo Ya la batalla Pero que no se mueren Esto Pero que no se mueren En serio Esta vida tienen Rojo Muérete Coño Que tiene demasiada vida Estoy flipando No puede ser Que esté aguantando Tanto Se ha pasado un día entero De ver aquí peleando Los dos Madre mía A ver A ver A ver ¿Por quién habíais apostado? Decídmelo con los comentarios ¿Por quién habíais apostado? Antes de que pasara lo del final ¿Eh? No seáis tramposos A ver ¿Por quién habíais apostado? Yo ya digo claramente Pues no ha muerto El esqueleto Pero Pensaba que iba a durar menos El rojo La verdad Pensaba que iba a durar Bastante menos Pero míralo ahí Está aguantando El tirón Pero que cojones Puta bestia parda Vamos Vamos A ver Como está de reventado A través de la pared Mira Pero que no Que no Que no Que aguanta mucho Empieza a tener más espinas El esqueleto también Roja A ver Si tiene más sangre Mira Por aquí por detrás Se le ve ya sangre Joder Ya te digo yo Como gana el rojo El que haya apostado por el rojo Tiene que echar la lotería Ya lo digo Madre mía Vamos Está sonando mucha ladrillo No me mola ni un pelo Porque estos dos son capaces De reventar El tier 3 Aquí La piedra reforzada está Así que No me mola mucho Están ahí En la parte del palco Ahí está No me lo creo Ha ganado por fin Lo malo que no podemos ver Es la vida Con la que se ha quedado Estaría muy guay Pero vamos Yo diría que Si no por la mitad Poco más de la mitad de vida A lo mejor Me ha quedado bastante mal Lo que pasa que Mira fijaos como estaba este Reventado Y lo que ha aguantado Es increíble Pero cierto Pensaba Sacarle Más de esto Si he aguantado A poco tiempo Pero creo Mira ya queda diciendo No, no, no Me ha reventado Pero tío Tienes muchísimo mérito Ya te lo digo Tienes mucho mérito Con la mandíbula esa Que se te ha quedado Reventada El zarpazo Que te ha pegado Tienes muchísimo mérito Colegas Si, si, si Estamos orgullosos de ti Dragón rojo El tío aquel Es que es la bestia De Conan Exile Es que no hay quien pueda Con aquel Decidme vosotros Si hay alguien que pueda Con aquella bestia Yo creo que no Ya digo yo Que la unidad Le puede hacer frente Era este Y se lo ha hecho La verdad Más de lo que yo pensaba Así que Ya sabemos Quien Es el Monstruo más fuerte De Conan Exile ¿No? Espero que metan Alguno Que sea rival de él Porque Lo estará esperando Aquí en el coliseo Espero que haya molado Si es así Darle like No se olvide Compartir Y si no estáis suscrito Os invito a suscribiros Nos vemos en los siguientes vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!